Nancy se llama la ex esposa de Gabriel Ocampo, ahora pasaron de feminazi a feminazi y ahora ponen travestis de vuelta. Bueno, sigue siendo extraño. Y después otra cosa más, cuando intentan las acciones que Verónica Ocampo comete cuando se pone en pareja con un dentista colombiano, ese dentista colombiano era defensor de Uribe. La hermana de Gabriel Ocampo estaba con un directo defensor de Uribe. Es un poco raro que aparezca entonces en Socialismo para la Victoria, Gabriel Ocampo militando con Parra. Pero también es extraño que aparezca con el abogado Carlos Suárez, que fue abogado de Sacre Trash y demás, de Brasil, de Jorge. Y el otro, Jorgito, era el que militaba en el MAS con Zamora también. Jorgito es amigo de Brasil. O sea que aparece la 26 de julio como ligada al MAS. Lo cual te demuestra que el accionar de los sectores militantes constituyó y construyó algo contrario a las relaciones que tenían. Porque estaban en contra, curiosamente, todas las partes de la revisión de qué acciones había cometido la derecha y qué planes tenía la derecha. Y de hecho, se mostraban como que iban al apoyo de la candidatura de Scioli cuando tenían prepactado boicotearla, sabiendo que ese boicot generaría que salga Macri presidente. Por lo tanto, parece un poco incoherente al relato mediático que las partes hacen de las cosas. Lo que estoy diciendo y demostrando es que en los últimos 15 años, los que construyeron el Macri presidente son todos los sectores que se dicen antimacristas, absolutamente todos. Ellos construyeron el Macri presidente y ellos lograron el Macri presidente, obviamente no solos, pero advertidos de que iban a generar eso, porque se los advertí durante 10 años, lo llevaron a cabo de todos modos. Así que si eso no es chocar, decime qué es, Angie.